A pocos metros de la subestación policial y el juzgado de paz, un niño de 14 años fue atacado por cuatro individuos desconocidos en el municipio de San Manuel Chaparrón, agrediéndolo en sus genitales. Por esa agresión se encuentra recuperándose en el Hospital Nacional Nicolás Acruz de Jalapa. Según lo indicó el menor, los agentes de la PNC, cuando los padres llegaron al día siguiente de lo ocurrido, no les pusieron ni atención, diciéndole que eso no era nada grave. El menor estudia e indicó que no ha tenido problemas con nadie, por lo que cree que los agresores tal vez se equivocaron de persona. Nos amplía esta información Donis Estuardo Hernández, padre del menor. No, solo por golpear, por hacerle eso que dicen que le jalaron el pene y todo eso. ¿Cómo era? No los conoció. No los conoció. Quedó desmayado y como a la media hora llegó a la casa y yo le pregunté qué le pasaba. ¿Qué te pasó, hijo? Me golpearon papá y empezó a llorar y todo en la parte de abajo. ¿Qué cree usted? ¿Qué le pudo decir eso? Pues yo me imagino que tal vez en drogados, justo al verlo equivocado, no sé, porque nosotros no tenemos amistades con él. Pues a lo mejor, sí, como le digo, como siempre, en los pueblos siempre hay uno que es rumañoso, que siempre andan jugando la manera de molestar. Mayormente a los patojos que están así como él, porque él es un patojo que nada más, él solo piensa en vivir, no se lo malo a nadie. ¿De dónde son ustedes? Yo soy Manuel Chaparrón. ¿Han escuchado que hay alguna pandilla ahí en ese lugar? Sí, hay unos cuatro mayores que andan así en la calle a veces, fumando marihuana y todo eso. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Gracias! ¡Gracias!